Ya empezamos a grabar igual, ¿cuánto graba? Ya aparece 4, 43 acá Vamos a ver cómo sale el ensayo Incuestionablemente ya lo perdí todo Colillas y cenizas de los cigarros malboro Una vista hermosa que en la tarde me acompaña Relátame una historia pa' despertarme mañana Me desperté contento pero no me duró mucho Recordando las muertes de Colombia y del cartucho Agua gira perdida porque no le ayudan mucho Niños mueres de hambre, mire cucho No sé lo que en su mente por ahora está pasando Pero para nosotros el país lo está cagando Con sus malas acciones, sus malas decisiones Y los pasos acuerdos que solo llenan renglones No entiendo las razones de las malas acciones Que comete la ley con su gente y no perdones Abuso y atropellos sin motivo y sin razón Mejor dale la cara a la mala situación Que enfrenta nuestro planeta y también nuestra nación Más guerras y más novelas en la fuck televisión Noticias que desinforman al jodido receptor Religiones incompletas por falta de compresión Redactando en un cuaderno lo que siente el corazón Y guardando en melodías para formar la canción Que te abre el pensamiento y te abre el corazón Dame dos o tres razones para no cantar mi bro Suspiremos un momento, cálmese, preste atención La vida se pasa así y el tiempo no es la razón Pasa que este cuerpo fuerte envejece sin control Ayer tenía 18 y hoy ya tengo 22 Nadie se queda a tu lado si le pagas contracción No te agrandes con los tuyos por un par de lucas voy Mejor comparte con todos, la humildad es lo mejor Hoy sobra, mañana falta, nunca mires el reloj Mejor guardo una sonrisa por si mañana no estoy Por si mañana no estoy Un mundo divisorio, tras la sangre eterna Que se oculta en un extraño episodio Me van a quitar el disfraz en oro, agua y sodio Si es que existe un despertar de su mente, ¿cuál es el dominio? La calle es tenebrosa y talentos perdidos en jeringas Y pipas envueltas en aluminio Año 19, hay varios hermanos turistas Pero el ambiente con un terreno del 89 Inanición a diario Egos áridos y nadie se conmueve Hubo planes